Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Empieza el tríptico final del Giro de Italia, el tríptico que tiene que decidir este Giro, hoy con la etapa de Valdizoldo, una etapa con un perfil diferente a lo que nos plantea esta última semana, con una etapa en la que tenemos un poco más de dudas de dónde y si llegarán los movimientos de la clasificación general, porque es un perfil de menor kilometraje, de menor desnivel acumulado, de menor dureza en los puertos de la parte final. Es verdad que es un encadenado que puede dar lugar a que haya ataques seguramente más al final, pensando en los favoritos y la opción para que llegue una escapada, sobre todo porque mañana y pasado tienen dos pedazos de etapas, entonces vamos a jugar un poco a adivinar qué puede pasar en la etapa de hoy, porque lo de ayer no fue tampoco mucho más allá del sprint que ganó Dainese, de una nueva locura de Jonathan Milan que no ganó el sprint pero por muy poco, así que poco más. Voy a entrar a Discord, que está Iraya desde Italia, está Albert por ahí, así que voy a entrar a ver qué están contando y vamos para adelante. Y nada, nuestro día es nos levantamos, esperamos a que Carlitos termine de hacer su paseo y visitar todo. O sea, ahí el único que trabaja es Carlos. ¿Esto que es una entrevista a Iraya o cómo va la movida? Buenos días. Buenos días. Ya estás quejándote, estábamos contándole lo que nos ha preguntado Albert, ¿sabes? Ya, 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 no lo sé, mira, te voy a poner Eder Salavia. No, no me he puesto Eder Salavia. Le he preguntado a qué se dedican, simplemente para desenmascarar que está… O sea, para que la gente se dé cuenta que no está trabajando. Sí, 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 está. Mira, mira, mira. Trabaja Carlos Arribas. No, estamos esperándole a que nos venga a buscar, porque hoy no dormimos en el mismo hotel. Amigo. Porque nos han echado del hotel. ¿Sabes? ¿Cómo? Nos han echado ya, en plan, a las diez y media, ¿sabes? Ah, ah, ah. Pensaba que te habían echado del… O sea, rollo que no dormías en el mismo hotel porque os habían echado. Vale, vale, vale. No, no, no. Y ya vamos para Valdizoldo. Y dan tormentas sobre las dos o así. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, tormentillas de esas debe estar en manga corta, ¿sabes? Ya, de primavera. Bueno, en manga corta, hace 15 grados arriba, pero… Vale, vale. O sea, que hace bueno, ¿no? Hace muy bueno. Y también para mañana dan bueno y para la cronestrada dan muy bueno también. Bueno, pues ya está, pues ya está, pues ya está. De hecho, los corredores van a bajar en funicular, que si os metéis en la historia de Instagram de contador, se ve el funicular donde van a bajar y todo eso, porque él hizo el récon ayer. Sí, pero bueno, eso hay que verlo, porque dijeron que iban a parar la crono, ¿no? O sea, es decir, que al final ya no lo van a hacer, ¿o qué? No, no, no. O sea, van en motos. Claro. Claro, pero dijeron que iban a hacer como un parón en mitad para que bajara gente de arriba, ¿sabes? En plan, rollo, de una tira de 50 ciclistas, parar 4 minutos, que baje todo el mundo y seguir. Claro, pero para que bajen las motos es. Ah, bueno. Para las motos era, porque los ciclistas bajan en el funicular. Vale, 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 vale. Bueno, pero a lo mejor lo que quieren es que bajen las motos y los ciclistas, pues da igual si bajan por el funicular o no. Sí, no, no, si los ciclistas tienen salida, no importa. Pero bueno, hay que bajar. Tienen que bajar por el funicular si no se sale una carretera, ¿sabes? O sea, no… Claro, 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 eso es lo que tenía entendido yo. Eso es lo que tenía entendido yo. Lo que no sabemos es si puede ir público normal o solo podemos subir la gente con acreditación. Yo lo que leí, Raya, fue que iban a… Sacaron 2.000 entradas, que eran 2.000 billetes, a 22 euros o así, que te daban acceso al funicular y te daban un gorrito y no sé qué historia. Es que me encanta, me está diciendo en el chat, chiste malo, Raya son dos, así se explican las buenas fotos y tal. Es que, verdad, siempre pone a Miriam, o sea, su setup es como en plan… No, porque no pasa. Habla en italiano, habla en italiano, si, Alberto habla en italiano. Hablate en italiano, a mí me traducís y ya está. No, va bien. Allora, lo que no leí, Raya, es que todo detrás del Giro d'Italia hay una fiesta increíble, porque ieri estábamos también hablando con una amiga de Carlos, que vive en Caorle, y nos dijo que realmente el Giro es como si fuese siempre domenica, ¿no? Entonces, aquí hay una fiesta en cada pequeño pueblo. Espera, acabamos de recibir un WhatsApp de Carlos que dice «Está el fucking Giro en la puerta del mi hotel». El fucking Giro. ¿Qué tipo de fiesta, Miriam? No seas brutos, por favor. Lo he leído tres veces. No lo paso más. No seas barbaros. Lo pido, por favor. No seas barbaros. Cuando pasa el Giro, hay Rosa ovunque, las mamas se vesten de rosa, las naciones cuisieron los festos que ponen de casa. Es todo, todo rosa. La gente realmente impazzisce por el Giro d'Italia. Aunque si, comunque, nosotros en Italia no es que el nuestro sport, purtroppo, el calcio. Pero el Giro, es una fiesta increíble, que coinvolge a todas las personas. Que es una fiesta impresionante, ¿no? Me estoy enterando un poco más. No he leído más. Sí, pero se refiere fiesta tipo en los pueblos y tal. O sea, cuando pasa el Giro, ¿sabes? Como muy… Es un evento. Decía también que incluso la gente que no tiene ni idea de ciclismo, está días antes haciendo competi de a ver quién pone su casa más bonita. Pero eso pasa en Euskadi, ¿eh? En Euskadi cuando pasa la Itzulia o la vuelta, ¿no? Pero es el rollo… Te vas ahí a un pueblo perdido en la montaña y la gente no sabe ni quién corre ni nada. Solo saben que pasan las bicis y hay que estar ahí a tope. Sí, pero lo del Giro es otro nivel, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, pero la verdad es que no es que la gente sabe los nombres de los corridos, quizás no sigue el ciclismo en general durante el año, pero cuando pasa el Giro son todos ahí a guardar, a hacer el tifo, no saben los nombres, pero hacen el tifo lo mismo, hasta el último, le dicen, ¡gay, brazo! ¡gay, que terminé! No, es bueno, es emocionante esto. Sí, ayer la verdad es que… A ver. Igual que la vuelta a España, igual. Que luego comentaréis el sprint. En agosto a 35 grados en un pueblo perdido de Extremadura, 75 grados al sol y la gente con un ramo de flores que se está muriendo. Está Juanpe, nuestro Juanpe de Extremadura, allí diciendo, ¡vamos! Ojo, y he dicho Extremadura porque hemos estado allí y todo ha salido muy bien. O sea, porque no quería pegar el palo a nadie. O sea, es humor. Todo ha salido muy bien. Y la vuelta cuando ha ido ahí ha sido un espectáculo, pero bueno, no quería pegar nada. Sí, sí, un espectáculo desde la televisión, porque el público… O sea, allí es bastante duro. Bueno, justamente en las últimas en Extremadura sí que hubo… Sí, por eso, por eso, por eso. Sí, pero claro, no es en agosto. No, no, en agosto. Sí, sí, claro, en la vuelta. Sin más. Que… Eh, Miriam, Miriam, di questo non parla, irá a llamar fate la festa di sera o cosa fate cuando… No, no, no. Ari llamo Morty al hotel. Esto de repente se ha convertido en un programa totalmente diferente y se habla de, no sé, de cosas que yo no sé qué son la verdad. Pero no, no sé. no, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. sin Bradford. Me está haciendo mucha gracia porque... Está la gente en el chat diciendo estoy súper de acuerdo con el último argumento. Ese último punto que ha dicho Miriam no estoy a favor. Si se entiende perfectamente. Que sí se entiende. Diles algo a los del chat de David, por favor. ¿Sulato del Porto sería a pie de Porto? No. Sería... Bueno, que lo diga Miriam. No, la traducción exacta no sé. A pie de Porto. Al pie de la salita. Sí, pero no se usa la expresión esa. No me gusta. No, pero no existe en italiano. Es como expresión. Es una expresión española. Al pie de la salita. ¿A cola de pelotón? ¿A cola o a cola? Ah, a la coda del grupo. Un coda del grupo, sí. A la coda del grupo. Tiene mejor doblaje. Un coda del grupo. Bueno. Y nada, eso. Ayer... Bueno, ayer nos invitaron a cenar. Una costarricense. No, no, no. En Caorle, amiga de Carlos. En un restaurante que estamos todavía empachadas de todo el marisco pescado y todo lo que come. Una locura. Esto de repente ha pasado de ser un streaming en el que se iba a hablar de la etapa 18 del Giro de Italia a saber qué cenó ayer y ayer que le invitaron a mariscos. O sea, esto es... A ver, la etapa 18 del Giro, yo estuve sacando la foto en meta y hasta 10 minutos después no sabía que había ganado Dainese. Bueno, nadie lo sabíamos. Oh, me claro. Nos cruzamos con Kasani en plan, ¿quién ha ganado Dainese? Ah, vale, vale. ¿Sabes? Es que no se veía mucho. Voy a poner las fotos de Iraya para que la gente vea que Iraya trabaja, que no solo se come marisco. No, no, no. Y luego lo mejor es que ayer hicieron algo por las chicas. Nos regalaron una socla y que se te va la olla, ¿sabes? A las chicas solo. Bueno, el Giro de Italia, ¿no? Tienen estas cosas. Pero a la gente, al público. En 13 años es la primera vez. ¿Qué pasa? Al público no creo, ¿no? Será a la... Será a las chicas de la sala de prensa. Es que Iraya, me haces montajes que en el móvil quedan chulísimos, pero en el ordenador, pues... Bueno, vamos a ponerlo aquí. Ya te mandaré, si no... Es que también te digo una cosa. Nadie enfocamos a Dainese y he tenido que meter una nitidez ahí que aún así está desenfocado. Porque nadie... Para mí, en mi visual, ganaba. O Milán o Macius. O sea, a Dainese no le veía. Pero... Pues eso. Así que nada, vamos a esperar a ver si viene Carlitos. Nos vamos a Valdezoldo. Ah, bueno. Ayer tuvimos que ir al aeropuerto de Venecia. A cambiar el coche. ¿Accidente? No. Que... O sea, lo cogimos el lunes. Bueno, lo cogió Carlos. Y... Y... De repente, agua del radiador, no sé qué. Echamos agua. Ayer también otro mensaje. Y... Nos fuimos al aeropuerto y nos dieron el mejor coche que había. Cero kilómetros. Un Audi A5, no sé qué. ¡Joder! ¡Joder! Es que es increíble, tío. O sea, luego Ira ya dice que no, pero... Presidenta del club de trincadores, ¿eh? La van a nombrar... A ver, lo coge Carlos. Lo que pasa es que Carlos se queda... No, no, no. Carlos trabaja. A Carlos le vamos a mantener al margen de todo esto. Porque Carlos se lo gana con el sudor de su frente. Pero es que luego Miriam también escribe el blog. Sí, el blog lo decimos alguna vez. Quiero decir que... En mi alcho suelpedal. Espera, que lo vuelvo a poner. De verdad, de verdad. En mi alcho suelpedal, sí. Y, Ira ya, tú solo haces fotos. O sea, eres la que no trabaja. ¡Hala! Como escriba yo, sube el pan. Como escriba yo, sube el pan. Tienes que escribir las cosas que te cuentan, Ira ya. Hacer un blog anónimo y ya está. Bueno, pues... Eh... A ver, no puedo contar estas cosas aquí, pero hay una cosa muy heavy en esto. Pero no se puede contar aquí. No se puede contar. Entonces, si no se puede contar, no existe. No, no, porque... No, no, no se puede. ¿Jorn of a una revista? Sí. Sí. No, pero esto en el... Debes farlo, eh. Debes farlo. A ver qué vais a meter. A ver qué vais a comentar ahora mismo. Que esto es un espacio serio. Esto es un espacio profesional. No se puede, no se puede. Pero llevo aquí dos días y no me... Todo el mundo me está preguntando sobre una cosa. Que estoy flipando, ¿sabes? Pero no se puede. No se puede comentar. ¿Cuándo será público? No, no. No puede ser público eso, Mike. Porque las chicas quedamos muy mal. O sea... Madre. Bueno. Luego me pones un WhatsApp, Ira ya, porque... Yo no sé si quiero saberlo, eh. Yo creo que no. Yo sí. A ver, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O sea, es decir, da un... No digas nada, sino... No, no, no. No se puede, no se puede. Pero di qué tipo de cosa es. Es un... O sea, me refiero... Es algo chungo. Es algo chungo. Es algo malo. O sea, es algo... A ver, malo depende cómo lo mires. Pero es malo para la imagen de la mujer en el ciclismo. Vale. Joder. Vale, para, 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 para. Que has dado... O sea, joder. Yo buscaba un... Malo para el ciclismo. Y de repente dice, no, es malo para las mujeres en el ciclismo porque no sé quién hace no sé cuántos. Es una cosa muy heavy. No se puede. Hace Viking Ross. Enorme. Por ese pedazo de añazo. No, le aconsejamos ahí comentando a Dainese. Sí. A Tofe. Sí, vamos a hablar mucho de Dainese, seguramente. No, y luego... Sí, no sé, no sé. A ver, subiremos... Porque podemos subir en coche hasta meta, creo. Muy bien. Así que mañana necesitamos una pegatina especial. Creo y... No sé. Hoy nos dirán. Pero sí, sí. Así que nada, a disfrutar del día. A disfrutar del día. Sí, sí. Bye, Miriam. Chao, Miriam. Chao, Miriam. Chao. Nos vemos... Ya nos veremos. Yo ya no estoy. Hasta el lunes ya no estoy. Iraya, o sea, que si mañana te quieres meter, estarás a ver. ¿Alber? Bien, bien, bien. Aquí. Entonces, ahora podemos hacer un poco de... De show. Exactamente. Esto es increíble, tío. Hoy está el profe y no hay que comportarse. Exactamente. Bueno, chicos. Agur, agur, agur. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Esto pasa por sección cultural, ¿eh? Pasa por sección cultural. Ya no me metáis... Ya no me metáis más sección cultural que esto pasa por sección cultural. La verdad. No sé a qué se refiere, ¿eh? No sé a qué se refiere, pero ha pegado ahí... Ha dejado... Ha provocado. Ha dicho lo de que solo hace fotos, que... Bastante... Hacer fotos es bastante trabajo. Decía por ahí Chusen. Que sí que sí, que lo he hecho de broma, coño. Se ha hecho por meterme con ella. Lógicamente. Sí, sí. Solo faltaba que le... Ahora que nosotros estamos ahí... Eh... Sí, sí. Ha dejado el melón sin abrir, literalmente. Literalmente. Ha dejado el melón sin abrir. No, que digo, que nosotros que estamos con ella tantas veces... Ahora vamos a decir... Ah, solo hace fotos. Que... Bueno. Nada, pues esto. Pasado la breve conexión con la Bella Italia... Eh... A ver, de ayer hay poco que comentar. O sea... No creo que haya que entrar ni hacer mucho... Sé sincero. Sé sincero. ¿Desde dónde te pusiste la etapa? No, no, desde el inicio. Desde el inicio. Lo que pasa es que la tuve de fondo todo el rato. O sea, estaba haciendo otras cosas mientras tenía... La telepuesta. O sea, yo la tuve entera todo el día. La viste entera. Vale. Que la gente en el chat haga... Bueno, a conocer un poco... Que nos diga. Desde cuándo... De forma... O sea, porque tú dices la tenías de fondo. Pero ¿cuándo te fijaste en ella? O sea, ¿cuándo estabas viendo? Nada. Muy al final. Pero es que también yo ahora estoy en un... O sea, estoy a mil cosas. O sea, me refiero. Es que estoy con... Con gestiones todo el día. Y... Y no me entero la mitad del tiempo. Pero no sé. O sea, por ejemplo, me fui a hacer la comida. Y cuando me fui a hacer la comida dejé la tele puesta. Pero no me... O sea, no estuve viendo la etapa, por ejemplo. Pero luego sí, ya la última parte. Mira. Con siesta. Javi la vio entera de fondo. Pero con siesta. De una horita, eh. Buena siesta. Ayer no hizo falta más, eh. O sea, es que ayer... Ayer es bastante... Yo vi eso. Los últimos... 17 la tenía puesta y 9 lo vi. Pero bueno, que lógicamente si hubiese pasado algo me lo hubiese puesto antes. Le pregunté a David, ¿te ha pasado algo antes o no? Por Twitter iba siguiendo un poco por si iba pasando alguna cosa. Pero vi que estaba la fuga ahí y tal. Y digo... Voy a aprovechar y voy a hacer otras cosas. Nada, es que desde el inicio controlaron fácil. O sea, se vio la intención. Y yo creo que una vez se ve la intención por detrás, la gente ya paró y ya está. O sea, tampoco no... Pero lo de ayer es que era bastante previsible. No tiene mucho más. Así que bueno. Bueno, simplemente por el hecho este de que este tipo de etapas, pues lo que tienen es que si tú las ves al final, o sea, ves la parte ya tensa del final, pues es una etapa que está ahí, pues la disfrutas con el final y tal. Pero claro, si te tienes que tragar 200 kilómetros de etapa donde no pasa nada... Es un poco el debate que hemos tenido estos días, claro. Es un poco el debate que hemos tenido estos días. Es complicado. Yo ayer lo entiendo, ¿eh? O sea, ayer lo entiendo. Ayer, por ejemplo, creo que sí que es una etapa que tiene sentido, ¿eh? Porque dentro del último bloque de la última semana no puedes poner todo días mucho más... Mucho más duros y tal y no pasa nada. Es la primera etapa completamente llana creo que hay en el Giro de Italia porque el resto todas han tenido alguna cota o alguna cosa. O sea, que tampoco me parece nada para echarnos las manos a la cabeza. Es verdad que eran 200 kilómetros. Podían haber sido menos. Pero bueno, os hubiese dado igual. ¿Sabes lo que te digo? En plan... Es una etapa de desgaste. Me da igual que tenga 160, que tenga 200. Y vais a ver lo mismo si es 160 que si es 200. Así que, bueno, eso es lo que toca. Pero bueno. El sprint fue un poco caótico otra vez. Estuvo guapo porque sí que hubo lanzamientos que te pasan. Como el de Matthews que estuvo muy bien y que venía luego... Jonathan Milan remontando. Pero bueno, lo que hay. Dime, dime. No, no. Que me pase el cabrón de Álvaro. De nuestro amigo Álvaro García. Me pasa una noticia que es... Detienen a un hombre por conducir borracho, drogado y con un carnet falsificado en el Altet. Aquí, en Elche. Y te he dicho si eres tú. Y me dice, cabrón, te sacas el carnet y ya vas a salir. Estela, ¿eh? O sea, la... El combo, la combi completa. La noticia, tío. O sea, 41 años, ¿vale? Carnet falsificado. Dio positivo. Grande. En pruebas de alcolemia. ¿Qué tal estás? Me lo hace enorme, tío. Y se le encabotaron 26 gramos de marihuana. O sea, el tipo salió de su casa y dijo... Hoy lo doy todo. Dice que se acercaron al turismo. O sea, que vieron el coche hecho polvo. Entonces, se acercaron para comprobar si tenía la ITV caducada. Y empezaron a oler raro. Fuerte a marihuana. Entonces, le descubrieron los 26 gramos de la marihuana. Y claro, ya le hicieron pruebas de alcoholemia, donde dio positivo. Estupefaciente, donde dio positivo. Y luego, le encontraron que Carnet era falso. O sea, tío. Todo, todo. A ver, ya que vas, vas. Claro, la verdad que si te tienen que pillar, mejor que te piden de golpe. Que te pillen. Claro. Así ya cumples toda la condena de golpe. Del tirón. Bueno. Pues eso, nada. ¿Qué pasó con Gaviria? No pasó nada con Gaviria, la verdad. No pasó nada. O sea, simplemente que no tuvo fuerzas a ir para entrar al sprint. Movistar estaba bien colocado otra vez a falta de, no sé, 5. No sé cuándo sería el último momento que Movistar se quita. 5, 4, por ahí. No sería mucho más adelante. Y luego Gaviria, pues, llegó a la parte final que ya dijimos que era un poco revirada, ¿no? Sobre todo con curvas en las que la posición la podías ganar o perder fácil. Y Gaviria estaba más atrás de lo debido para poder pelear. La verdad es que luego la sensación es que no tiene fuerza para sprintar ayer, por ejemplo. Es decir, que no es ya un problema ayer de colocación. Es un problema de que ayer ya no llevaba gas. Es la sensación que me da. Porque, por ejemplo, Jonathan Milan, que es verdad que Jonathan Milan hace esto ya como por definición, ¿no? Pero Jonathan Milan también empieza muy atrás el sprint y acaba llegando. Pero yo creo que ya es la conjunción de que no tiene nadie que le arrope en esos últimos 2-3 kilómetros y que él no tiene piernas luego para pelear, la verdad. O sea, sin más. Sí, sí. No, al final yo creo que el sprint se notó que era un sprint de fuerza. O sea, de la gente que tiene fuerza, que está bien de forma. Porque, por ejemplo, Dainese y Milan salen muy atrás cuando lanza el sprint. Uy, Dainese también hace una remontada muy guapa, la verdad. Pero sobre todo Dainese, que se ve muy bien en la imagen, que cierra el hueco con Sony. He leído que ha dicho Matthews, que lo que intentaron, que me ha parecido curioso, es que evitar... No, no, evitar golpes y tal, que está habiendo en los sprints. En plan que quisieron lanzar antes para evitarse todo ese meneo que está habiendo en los sprints. Y que por eso lanzó desde tan pronto. Que le faltó nada, ¿eh? O sea, si es un metro antes, gana, la verdad. Claro, pero es que ese metro es el... Sí, sí, la clave. Es la clave. No, o sea, yo quiero decir que se vio que era fuerza porque eso, Dainese y Milan salen de atrás. Sobre todo, Dainese que cierra ese hueco y eso es pura fuerza porque estaban lanzando ya por delante. No es que ellos estaban tranquilos y los otros adelantaron demasiado. Que también, lógicamente, ¿no? Que por fuerzas Matthews se quedó corto. Pero, ¿qué es eso? Entonces, la gente que no estuvo delante, yo creo que es porque ya no tiene. Y Gaviria, pues en este caso, a mí me sorprende que... Porque yo pensaba que era una buena oportunidad para él ayer y... Sí, o sea, el cómputo global con Gaviria es que no le está saliendo. O sea, yo creo que, de verdad... Está volviendo a lo que hemos visto de Gaviria prefichar por Movistar. Que es eso, Gaviria es un tipo que... Sí, entre sí y no, ¿eh? O sea, es decir, incluso... O sea, vale, te lo compro, pero... No sé, o sea, ha sido extraño este Giro de Italia para él, ¿eh? Porque ha tenido... ¿Cuántas oportunidades ha habido? ¿Cinco o seis para los sprinters? Y en cinco o seis, ¿ha sprintado normal en dos? Vale, pero bueno, eso es parte del juego también. Sí, 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 por eso te digo, por eso te digo, por eso te digo. Que ha tenido entre una caída, un enganchón, el que se queda cortado, el no sé qué, tal, no sé qué, no sé cuántos. O sea, que no es justificación, ¿eh? Digo que no le está saliendo directamente. Pero... No, pero David, un Giro de Italia. O sea, pensándolo antes de que empezase, nos ponemos en el caso en el que no hay un sprinter dominador, no hay un... O sea, es un Giro ideal para que hubiese ganado, literalmente. Claro, o sea, te ganan etapas. Jonathan Milan, Michael Matthews, Caden Groups, Mads Pedersen, sí, bueno, Pedersen... Todos, todos, han ganado todos. Han ganado todos. Y luego Dainese. Sí, o sea, el otro sprint es Dainese, ¿no? Porque luego el de Kort no cuenta como sprint. O sea, han ganado uno... Ackerman también ha ganado, es verdad. Sí ha ganado hasta Ackerman. Ah, coño, no lo veía, ¿vale? Sí, uno, dos, tres, cuatro... O sea, seis ha habido. Seis. Seis sprints. Puros, entre comillas, ¿vale? Que no haya podido hacer Gaviria ni siquiera un segundo puesto, ¿no? Sí, no, no, no. En la carrera... O sea, no se le puede poner muchas medias tintas a lo de Gaviria, ¿eh? No es un buen Giro de Italia de Gaviria. No así del equipo. Creo que el equipo incluso ha... Bueno, Einer está mejorando... Pero me refiero que el equipo en sí algún día ha pagado los platos rotos, que ya lo hemos comentado aquí. Pero yo creo que ha corrido muy al objetivo de Gaviria. Es decir, no se le puede achacar a Movistar que no ha corrido al objetivo de Gaviria. Se le puede achacar que no tiene alguien para llevarle los últimos kilómetros. Esto ya lo sabíamos de entrada. O sea, es decir, esta parte de la película ya no lo sabíamos. Y Kanter no sé qué tal está, porque Kanter se cayó el primer día, luego sí que hizo un día que hizo top 10 o por ahí, no sé qué. Pero luego no hemos visto nada más de Kanter en este Giro de Italia, la verdad. Sorpresa también os digo, que no estoy haciendo nada. Pero también paró, de repente aparece en el equipo del Giro, se cae el primer día, o sea, no sé. La verdad que no les ha acompañado nada. O sea, no les ha salido. Todo lo que es la función de sprints no les ha salido y encima Gaviria no tiene las fuerzas para estar disputando con los mejores. Así que, bueno. Como dice Alex, sigue sin repetir ningún sprinter, claro. Entonces, claro, le toca el domingo a Cavendish o a Gaviria. Pues Cavendish es muy de ganar en los últimos días, o sea que... Sí, bueno. Pero hay más, hay más. A ver qué pasa. A ver quién llega el último día. Jonathan Milan es el que me parece que tiene más fuerzas. Si sale medio bien colocado, yo creo que no le gana nadie. Tiene la sensación. Pero siempre sale un poquito raro. Al que hay que indicar es a Milan, que con el doble de piernas que el resto solo ha ganado una y se coloca como el culo. Correcto. La acabo de... Justo la acabo de decir. Si vamos a lo objetivo, Jonathan Milan debería arrasar los sprints. No ganarlos, arrasarlos. O sea, debería ganar Jonathan Milan por 5 vicis de diferencia. Lo que pasa es que aparece en la última curva el 73, porque le apetece. O sea, a él le apetece estar el 73 y remontar. No es un gran lanzador de sprints. O sea, el momento de elegir dónde lanzar el sprint, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, joder, es que por eso es una perla Jonathan Milan. Porque el cabrón es capaz de ganar, ya ha conseguido ganar, y es capaz de estar todos los días a punto de ganar, o casi todos los sprints, haciéndolo mal. Spiritus Real Madrid. Podría ser. Hoy cumpleaños de Geraint Thomas. Le gusta complicarse la vida. Pero bueno, a ver qué... Si hoy es el cumpleaños de Geraint Thomas. Sí, sí. A ver qué tarta le tienen preparada a Geraint Thomas en el GD Italia. Pero bueno, ahora ya va a quedar la etapa de Roma. Última para los sprinters. En teoría los protagonistas van a ser los mismos, con lo cual, bueno, veremos. En teoría ya ahora Gaviria pierde puestos. Es una etapa más fácil, es una etapa más corta, es una etapa en la que el ritmo va a ser seguramente mucho más agradable, con lo cual, bueno, pues puede tener opciones ahí de ganar, o puede tener Cavendish, por ejemplo, que tampoco ha ganado, ¿no? Que tampoco le está saliendo el Giro de Italia. Pero claro, es que en el caso de Cavendish me parece más lógico que en el caso de Gaviria, ¿no? Es decir, en el caso de Cavendish creo que es normal que no le esté saliendo el Giro de Italia. O sea, entra dentro de la lógica, ¿no? Así que, bueno. Sí, sí, Jonathan Milan se va. Jonathan Milan se va de Bahrein, en teoría. Se rumorea a Trek Segafredo, pero sabéis que hasta que no se anuncie, pues… Rumor y rumori. Rumor y rumori. Niccolo Bonifacio out. Se va porque tiene bronquitis. Covid negativo. Me encanta que lo matizan, ¿no? No es Covid, por favor. Es que claro, también te digo, es útil que los nieguen, ¿eh? Porque ya, o sea, como hemos puesto ya el listón de que ha habido tantos abandonos por coronavirus, pues por lo menos decir que… Sí, ¿no? La verdad es que lo que parece que la ola, ¿no? De contagio… Ha parado, sí. Pedersen lanzando a Milan el año que viene. No. Siguiente pregunta. Han echado al supercontagiador. ¿Quién sería? Pues el Saudal Quickestep que va con uno y el de la percha, tío. Era Renko. Uno y el de la percha. La verdad es que hay que elegir un Wuhan. Sí, sí, sí. Tiene pinta, tiene pinta, tiene pinta. No, también te digo, no lo sé. Luego en Jumbo mira cómo iban a llegar y aguantan los ocho en carrera. Es que nunca sabes, tío. Es que es una locura. Claro, pero porque en Jumbo han hecho exterminio de todos los positivos. Sí, sí, los han ido cortando, los han ido cortando. Han hecho como los rusos. En Rusia no hubo… Dicen, en Rusia solo hay un positivo. Hay uno, cero. Uno, cero. Es muy cuñado eso. Ay, madre mía. Bueno, total. Cuando era gracioso hablar de los rusos, ahora no se puede. No, ahora ya no. Ahora hay que quitarles la banderita. Total, que eso de lo de ayer, poco más que destacar, la verdad. Fue una etapa tal cual al sprint. Que hay cierto el fichaje de Magnus Corp por 1x. Ni idea. O sea, sí lo han dicho, pero yo no tengo ni idea, la verdad. Hostia, ahora que lo pone ahí Herpere… El chiste era con Corea del Norte, pero bueno. ¿Quick Step no computa en la clasificación de equipos? No, no, no. Claro, claro, claro. No puede, no puede. Claro, no tiene el mínimo. No puede jugar. No, no, no. Es verdad, es verdad. Pero van a meter a un tío en el top 10, ¿sabes? O sea, es decir, pierden a todo el equipo, al líder máximo y todo, y van a meter a un tío en el top 10. O sea, es increíble. El Giro de Italia de Soda al Quick Step, si acaba Van Vildere, como parece, es un Giro de Italia para destacar, os lo digo en serio. O sea, me parece, vamos, noticia. También te digo, ¿cómo estaría Remco si Van Vildere acaba en el top 10 de este Giro de Italia? ¿Cómo estaría Remco, eh? Pero bueno. No, no, estaría a tope. Claro, pero Quick Step sigue sin ser el último en la desviación de equipos. Pero porque tendrá el tiempo… No sale, no sale, ¿no? Ah, claro, te iba a decir, lo habrán quitado. O sea, te iba a decir que le quedará el último tiempo, pero les tienen que quitar porque no están puntuando estas etapas, no tienen el mínimo de corredores. Claro, claro. Has criticado a Alix, a Milan, porque dice que siendo italiano debería ser Milano y no Milán. ¿Cómo lo veis? Que Alix es mi padre, literalmente. Es increíble. Es como el equipo. Sí, correcto. Que… Etapa de hoy. ¿Qué sensaciones tenéis con la etapa de hoy? Porque yo ya lo dije el otro día, vamos a entrar a ver la etapa de hoy, etapa 18. Es una etapa más de otro estilo, lo estaba comentando antes. Es una etapa de 161 kilómetros, es una etapa de 3.000 y pico metros de desnivel, es una etapa en la que los puertos no son tan duros como los puertos que vamos a ver mañana o incluso que vimos el martes. Es una etapa un poquito, pues eso, de un estilo más moderno, no tanto de un estilo etapa larga del Giro de Italia, vamos a decir. Y en la que yo creo que pueda haber explosiones, no explosiones, perdón, que pueda haber ataques, es que estaba leyendo el chat, ataques en la parte final, en la parte final. O sea, es decir, que puede ser un puerto el anterior, el penúltimo, en el que a lo mejor se quieren atacar para picar alguna bonificación, algún tiempito, alguna cosa así, pero no me da la sensación de que hoy sea un día para un destrozo en la general. Esa es la sensación que me da. Luego veremos, supongo el perfil. A ver, sobre todo porque hay un elefante en la habitación que es la etapa de mañana, ¿no? Que todo el mundo lo va a tener presente. Y eso es así. Entonces, bueno, pues... Entre una y otra, pues seguramente no tengamos tanto como lo que nos gustaría, ¿no? En esta etapa. Pero eso, para mí lo que más afecta a esta etapa es la etapa de mañana, pero es que ya es lo que hay. O sea, a lo mejor la pones ayer y dejas el día de descanso aquí y que, bueno, no podría porque necesitan desplazarse, pero bueno, si hubieses hecho algo así, pasa algo más, pero... Dice Cronos Carada que si está sobrevalorada la tercera semana. Bueno, él lo cree y dice que hay quien se une a su barco. ¿Sobrevalorada en qué sentido? ¿Pero sobre qué? ¿Sobre las otras dos semanas? Claro, es que yo no he dicho... O sea, me parece que es una barbaridad de última semana en comparación al recorrido que ha planteado el Giro de Italia. O sea, es decir... Destaca mucho la última semana en comparación a las tres semanas. Ahora, la etapa del martes, la etapa de mañana y la Cronos Carada, a mí me parecen muy brutas, la verdad. Me parecen muy, muy brutas. ¿Que sea la última semana más dura de la historia? No, no, no he dicho eso en ningún momento. O sea, tampoco lo he vendido así. Pero... No sé, o sea, ¿sabes? No sé, es un poco... La etapa de hoy, para mí, está bien tirada. O sea, me parece que es una etapa bastante bien tirada. No es una etapa tan dura como la de mañana o como la del martes, pero eso también abre el abanico a que gente lo quiera probar. O sea, es decir, yo me niego a pensar que mucha gente que está ahí, que a lo mejor ya ponen el piloto automático y a intentar defender lo que tienen, pero me niego a pensar que hay corredores en la general que no van a querer mover un poquito el árbol y esta etapa le va mejor a muchos que otras. O sea, es decir, ya has visto lo del martes, ya sabes lo que te va a pasar mañana. Si no eres Eddie Dambas, Roglic, Almeida y Tomás, y Roglic lo voy a poner en duda porque dudo el martes, ya sabes lo que te espera mañana. O sea, es decir, mañana te espera estar en el vagón de cola y defenderte con los del vagón de cola, que si es lo que buscas, estupendo. Pero es un buen día, por ejemplo, para que la fuga lleve a gente que está un poquito más alejada en la general. Es un buen día para que un equipo como Bahrein, que tiene varias piezas, pueda mover las cartas. Es una etapa más estratégica que la de mañana, seguramente, porque mañana al final va a ser por pura fuerza. Entonces, bueno, da otras opciones. Se puede correr de otra manera hoy, la verdad. Claro, y que, no sé, es una etapa en la que la subida esta de Forchela, que se encuentra a… Sí, Forchela-Giviana. Sí, corona a 25 de meta, que tampoco es una locura. Es dura. Sí, sí, es un 9,6 al 7,8. Desde el 5,5, un poco más, no, antes, 5,200 al 10,600, es al 9%. Es decir, hay 5 kilómetros al casi el 10%. Y enlazas con la segunda subida, esta, ¿no? De Koi, y ya luego haces Valdizoldo, ¿no? Ese encadenado de tres subidas, sobre todo la primera y la segunda, pues, oye, yo creo que da juego a eso, pues a que se mueva alguien sin… Y, de hecho, te diré más, una clave, espérate, que lo miro porque ya no me acuerdo, lo dije el otro día de memoria, está a 24 kilómetros Forchela-Giviana de la meta. O sea, es decir, el puerto de primera categoría este… Ah, perdón, no te he oído. Está a 24 de meta. O sea, es decir, que no es… Entiendeme, no estás… O sea, atacar en el Forchela-Giviana no es atacar a 60 de meta. O sea, no es decir… Hostia, me vuelvo loco, ataco desde lejísimos, ¿no? Entonces, pues, bueno. No, tendrías que atacar, pues eso, a falta de 30 y algo, 32 o así, y coronas a falta de 25,6. Entonces, de ahí para abajo y abajo… ¿Sprint, por cierto? Sí, sprint bonificado. Y el sprint bonificado este está a 15 de meta. Claro, que da segundos. O sea, que es una tontería, pero que estamos en un Giro Italia que a lo mejor… No sé, o sea, todos estamos pensando que se va a decidir por minutos, pero, oye, no es tontería ganar esos 3 segundos ahí, ¿eh? Y luego, pues eso, tienes ahí la… Claro, la segunda opción, que es que en la subida a COI es donde se muevan, ¿no? Que puede ser también. Que puede ser también que tiene… No llega a 4 kilómetros, 3 kilómetros al 10,6 y 2 previos al 8. O sea, si hacemos una media, serían unos 6 al 9, 6 al 8 alto. No está mal. Él dice 5,8 al 9,7%. Realmente ellos. Bueno, no sé si será tan, tan, tan duro. Pero bueno, con rampas al 19 y luego es verdad que la parte de Valdizoldo ya es meramente anecdótica, yo creo, ¿no? Pero bueno, lo de Valdizoldo lo que sirve es lo que os digo, pues para que las diferencias que se creen no se pierdan y ya está. Tampoco tiene mucho más. Pregunta aquí, Paul, si creemos… O sea, de los favoritos, ¿quién creemos que firma el podio? Yo creo que el único que lo puede llegar a firmar es Almeida, ¿no? O que Oyerain Thomas igual dice… No, pero es que siendo… A ver, ¿firmar el podio a qué llamamos firmar el podio? ¿A no arriesgar para estar ahí? O sea, es decir, no moverse. Sí, voy a ir por… A ver, yo creo, honestamente, creo que ninguno siente que vaya a perder el podio. O sea, ninguno ahora mismo cree que haya nadie por detrás que les pueda ganar el podio. Sí, pero eso ocurrió el año pasado y ya vimos lo que pasó, que tampoco cambió nada. O sea, no hizo que se arriesgase el mar. Sí, 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 correcto. Por forma de correr, yo creo que Roglic no lo puede firmar, porque tiene todo el equipo y por qué Roglic no lo puede firmar, con lo cual Roglic tiene que intentar algo si tiene fuerzas. Sí, tiene fuerzas. Almeida no lo tiene que firmar porque puede ganar un giro y porque tiene un equipazo, con lo cual no puede ser conservador, tiene que jugar. Y Oyerain Thomas es el líder. Entonces también está desde la posición de… Tiene el giro de Italia él ahora mismo. Entonces, claro, tampoco va a jugar… Claro, él perdería el giro. Entonces yo creo que están todos… Porque si Oyerain Thomas no estuviese en la posición de líder, te diría que a lo mejor Oyerain Thomas dice… Bueno, vamos a ser terceros. Si… Vamos aquí, si uno peta y en la crono escalada vemos a ver qué pasa. Eso te lo podría decir. No, pero sobre todo porque no hay un Pogacar y un Vingegaard, ¿no? Que es un rollo… Vale, esta gente está a otro nivel. Entonces como siente, no sé, luego a lo mejor Primoz… Primoz yo creo que nos puede sorprender igual que hizo en Lagos. O sea, yo eso lo tengo ahí muy en la cabeza. O sea, cuando él ha visto que no podía ganar la vuelta o que a lo mejor peligraba la vuelta… Pero yo es que sigo teniendo dudas. Tengo dudas, ¿eh? O sea, mira que yo soy fanboy de Roglic y sigo creyendo lo que os dije el otro día, de que en Jumbo tienen que tener algo y por eso han corrido de esa forma, ¿no? Pero… Es que el otro día le costó, ¿eh? Le costó bastante. Le costó bastante. Hoy, por ejemplo, es buen día para ver qué va a hacer… O sea, cómo está Roglic. ¿No? O sea, hoy es el día para decir, oye, ¿está a salvar? A ver lo que pasa o realmente está fuerte. Está diciendo todo el mundo en el chat, toda la razón, que hoy es una etapa muy Roglic. Toda la razón. Es decir, esas pendientes un poco más duras en un puerto a 7 kilómetros de la meta. Es un final muy… 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 para que Roglic pueda proponer algo, ¿no? Pero bueno, veremos. No, no, por eso. Yo creo que hoy es un día también para ver lo que fue el otro día. Si vuelve a… lo vemos otra vez un poquito dudando o fue simplemente eso, pues un mal día. Yo… a ver, también creo que el resto tienen que saber dónde está Roglic, ¿no? Yo creo que hoy Jumbo va a esperar un poco a ver qué hacen el resto también, ¿eh? Pero es que ahí, por ejemplo, Almeida y Jirain Thomas, bueno, pueden decir, vale, pues Roglic nos da igual cómo esté hoy. O sea, no necesitamos quitarle tiempo. Si está mal, mañana va a petar, absolutamente. Porque, o sea, si está mal, mañana no se puede esconder. Entonces, vamos a dejarlo. Pero claro, los que están por detrás, que es su puerta al podio, si Roglic está mal, pues si le pinchas un día y otro día también, pues a lo mejor tienes más posibilidades de quitarle esos cuatro minutos que te hacen falta si te llamas Ines Rubio, si te llamas Caruso. Yo es que miro mucho a Bahrain, porque sigue teniendo más piezas. Al final yo creo que Eddie Dunbar… O sea, os pongo por aquí la general… A ver, os pongo por aquí la general… Claro, Dunbar está ahí en 3-0-3, Camna en 3-20, Armirail en 3-22, Legnesund en 3-30. O sea, de aquí hay varias personas. O sea, por ejemplo, quitando de la ecuación a los Ineos, que veremos cómo los utilizan hoy, Legnesund, Armirail y Camna están a resistir. Me da la sensación. O sea, es decir, Camna, Armirail y Legnesund no están a mejorar puestos. Están a no perderlos. Porque van para abajo. Camna, el que más nos dudas tengo, porque a lo mejor Camna puede tal, pero… Es que míralo por equipos, ¿eh? O sea, mira… Dices equipos. Bahrain, Jeico y Bora. Son tres equipos que han demostrado que siempre que tienen algo se mueven… Sí, pero claro, pero tienen a Dunbar, a Camna, que no son ninguno de los dos… Bueno, pero… Pero pueden jugar, pueden jugar. Yo miro a Bahrain por lo que te digo. Por Buitrago a 7-21 y por… ¿dónde está este? Aluso a… No, Jack Hake a 10-58. Ah, pero Jack Hake está mal. Bueno, ya, ya, pero… 10-58 a lo mejor es incluso demasiado ahora mismo, pero 7-21 de Santiago Buitrago… Buitrago lo metes en la fuga hoy, ¿sabes? Es un tío que te va a rendir bien en la tapita, aunque tampoco está siendo un Giro Italia excelente de Buitrago, pero en la tercera semana se le ha visto también ahí estar tirando de Caruso. Tú metes hoy a Buitrago en la fuga, a 7-21, y ya Ineos no va a dejar la fuga tranquila, ¿sabes? Ya no es una fumadita de Ineos como las que hemos visto en la segunda semana, que eso es lo que me preocupa a mí, ¿sabes? Porque si no se mete nadie, o sea, si no se mete ni un Pinot, es que Ineos está muy cerca, yo creo, la verdad, pero bueno. Vino incluso a Ineos. ¿Qué te va a meter? ¿Te va a meter Ineos a Arensman hoy delante? ¿Te va a jugar a eso? ¿Te va a jugar tan agresivo y te va a dejar la tostada detrás? ¿Sabes? Es que es lo único que te puede hacer Ineos. Yo lo que haría es jugarle a meter gente para que Ineos tenga que tirar. Es que si no, es lo que te digo. Y para mí hoy fundamental, fundamental, ver qué papel asume el UAE. Porque el UAE ha demostrado que tiene igual al tío más fuerte de la carrera, o empatado, vamos a decir, y tiene un equipazo. Entonces, yo creo que en UAE y en Jumboi le van a dejar a Ineos la tostada, todo el principio, en plan toda la formación de la fuga, el primer puerto, tal, no sé qué, no sé cuántos. Todo eso se lo va a comer Ineos. Y si alguien tiene ganas de agitar el árbol, yo creo que Jumbo va a esperar a que UAE intente ponerse. Vamos a ver si Almeida quiere también rascar tiempo hoy, o se guarda para mañana. Pero yo creo que en Jumbo, como el otro día vieron, que andaban un poco justos de piezas, creo que es esperar a que el UAE se mueva. Y si no, pues ya yo creo que intentar un ataque al final, pero sin haber tirado del grupo. Es decir, que poner igual a Sepkus, un ratín o lo que sea, o algo de ese estilo, o meter a Sepkus en fuga, ¿eh? Pero, claro. Yo veo más ya que sea como una lucha de tú a tú entre los favoritos. O sea, por ejemplo, UAE… Pero no sé si hay tanto terreno para eso. No, pero yo creo que UAE, por ejemplo, puede meter gente delante. O sea, como que todos van a querer filtrar gente delante. Hoy sí, hoy sí, seguro, seguro. Y mañana, los dos días. Y una vez filtras a la gente delante, pues ya ver un poco, conforme avance la etapa, también ver cómo está tu líder. Y a partir de ahí, pues si puedes jugarla, atacas al final. Tienes dos zonas. Una más riesgo, otra menos riesgo. Y ya la final, que es el sprint. Claro, pero aquí está lo de siempre. Si Ineos no siente peligro con la escapada que vaya por delante, y si han metido Jack Haake, Sepkus y Buitrago, lo que va a hacer Ineos es dejar que la fuga tenga… Si Buitrago está 7-21, que la fuga tenga 6-30. ¿Sabes? O sea, Ineos va a jugar a que tú no puedas utilizar esas bazas en ningún momento. Dejarte ir todo lo posible, ¿sabes? En plan… Es lo que han hecho la segunda semana. Es lo que han… No puedes hacer eso ya en la penúltima etapa de montaña. O sea, es un riesgo enorme. Meter a cualquiera que metas ahí delante, de los que están a 6-7 minutos en la general, es que te puede ganar el giro. Lo hicieron el martes. Lo hicieron el martes. Que metieron a Pucho y a Ben Swift en la fuga. Se había metido Jack Haake y se había metido Párez Pentre, que estaba a 4 minutos y medio, e Ineos dijo a mí. Y se borraron. Y tuvo que tirar Jumbo. Pero era un día completamente distinto. No, no, no. No era distinto. Es una forma de que Ineos no quiere… Ineos no quiere gastar el equipo porque sabe que no lo tiene. Literalmente. Entonces, no es que van a hacer eso, la verdad. Sea como sea, Ineos no puede regalar la malla rosa. Lo que dice Kenny, que era la otra parte que iba a comentar ahora, lo que le puede pasar a Ineos es que le salgan salvadores. Esto es lo de siempre. Que se meta Buitrago y Jacob de repente ponga a Fili Pozzana a tirar como un animal 170 kilómetros. Es decir, eso puede pasar. Pero es lo lógico. O sea, ahora mismo cualquiera de los que están ahí, yo qué sé, desde Van Builder, bueno, pues desde Van Builder hasta Caruso, no puedes dejar a ninguno de esos que se te meta adelante porque esa gente está fuerte ya y es que no te la puedes jugar a dejarles tiempo de ventajas ya a nadie. O sea, que os lo compro, eh. Sería muy sorprendente. Que está por ver. Yo os lo compro, eh, pero todo depende de cómo le quieran cambiar el paso a Ineos. Si no, Ineos, controlada y pa'lante. No hay más. No tiene otra cosa que... No, pero Ineos controlada, la fuga, pues si se mete Hugh Carthy, tiene 4.50 Hugh Carthy, pues lo que no le vas a dar a Hugh Carthy es que la fuga llegue con 10 minutos. No, obviamente no. Si se mete Hugh Carthy en la lucha, pues se pone a 2 minutos tú, de ti y tal. Eso, pues es una cosa que, bueno, pues salvas los muebles totalmente. Pero no van a regalar... Ah, no, yo no tiro. No, hombre, Ineos va a tener que tirar porque tiene el rosa y es lo que hay. Sí, sí, sí. De hecho, es lo que te digo, descaradamente el resto, o sea, Jumbo y UAE le deberían dejar descaradamente la papeleta a Ineos, sobre todo si la fuga se complica. Pero es lo que te digo, filtrar a gente para que la fuga se complique, pasa que no tienen bazas, no tienen segundas bazas, pero bueno. Tú puedes filtrar a Arensman, por ejemplo, en la fuga y luego por detrás trabajar también. Sí, sí. Y tienes a Arensman sin trabajar delante y llevas el día controlado, todo lo controlado que puedas y cuando llegue el final... Claro, pero si meten a Arensman delante, eso le cambia el paso por completo tanto a Jumbo como a UAE. Bueno, pues si ellos... O sea, Arensman por delante entendería que UAE y Jumbo tiren del pelotón. Totalmente. Incluso que cierren, que no le dejen ir, entiéndeme. O sea, no que se haya metido en una escapada y les quieran cazar. No, no. Si se mete un tío como Arensman delante, que es lo que... El otro día criticaba yo de Ineos, es que no están utilizando las bazas de forma agresiva. Si lo hacen es... O de plus. O de plus, me da igual. Es que de plus es lo mismo. Es que estando donde están ahora mismo son un elemento peligroso. Si en Ineos lo utilizan de forma agresiva es para hacer trabajar al resto, para que ellos se libren un poco del trabajo. Y lo vería genial. O sea, me parecería de locos. Me parecería la mejor estrategia de Ineos de la historia. O sea, me parecería maravilloso. Ahora que ahí en el... en la sangre fría se mete Arensman y el UAE dice... Ah, no me preocupa. Y el Jumbo dice, a mí tampoco. Y entre el uno y el otro tal, no sé qué, no sé cuántos. Y de repente, pues igual les toca trabajar. Pero si meten a Arensman, el... O sea, UAE y Jumbo tienen que ponerse a trabajar desde ya. O sea, es decir, Arensman lo tienen que tener bloqueado. No puede salir. O sea, a Arensman le tienen con Kuz, con J. Vine, marcado uno a uno, vigilancia férrea y que no se vaya. Es la sensación que... O sea, es que si no, no tiene... Me refiero... No puedes dejar marchar al octavo de la general del equipo del líder en una fuga en un día de montaña. Así que no tiene sentido. No sé. Yo creo que... Que hoy se puede jugar un poco a ir filtrando gente y tal a ver qué... A ver qué pasa. Porque es un día que puede ser perfectamente para la fuga. Entonces, metes gente que te puede ganar y que puede hacerlo bien y te cubres un poco la espalda de oye, pues mira, Ineos, tienes a Arensman o tienes a D-Plus delante. Cierto es que no vas a regalar la malla rosa aunque tengas a ese hombre delante. Pero ya lo que tú dices que hace es que Jumbo o Ae pues oye, tenéis que tirar. Es que yo tengo a este. Escúchame. Y te pueden decir vale, yo he metido a Kus. ¿Quieres ganar el Giro de Italia con Geraint Thomas? De maravilla. Pero Geraint Thomas no te preocupes que controla el Cotarros. Es decir, a los ataques de los Almeida, Roglic y tal sale Geraint Thomas. Mientras tanto, Arensman por delante. Si Arensman coge tres minutos, pues coge tres minutos. En plan, pues ya lo bajará alguien. Thomas va a estar ahí en la ruedita de Almeida y al final Ineos hoy va a tener que trabajar. O sea, no puede decir nada. Por mucho que metan a alguien delante. Tienen que trabajar porque la Maya Rosa es el líder y el resto, pues lógico, o sea, le van a dejar que trabaje. Y lo único que eso, que para blindarse y para hacer que el resto de equipos también se impliquen es meter a alguien en la fuga. A uno. No meter a todo el equipo. Meter a alguien en la fuga porque necesitas el equipo detrás. Entonces yo lo que sí que vería inteligente que Filtren a D+. A lo mejor metes a Arensman y ya te cuesta más. Pero si metes a D+, ahí delante de una fuguita, yo creo que hoy vamos a ver una fuga grande. Una fuga con mucho nombre. porque debería ser el último día para la escapada. Claro, yo creo que hoy se puede meter gente hasta Einer Rubio y estos, o sea, gente que está ahí en el top 10 y que se pueden meter delante. O sea, para mí es una fuga de ese estilo hoy. Ahora, que la dejen poco, que la dejen que llegue. Es que en el, en el caso de Einer, a ver, vuelvo a poner la general. En el caso de Einer, 5,43. Pinot, 6,48. ¿En la montaña cómo van? La montaña va Ben Healy, 164. Einer, 117. Tibo Pinot, 114. Esta gente van a buscar meterse todos en la fuga. Los cuatro. ¿Ya tienes cuatro? Yo no lo sé, yo no lo sé, no lo sé, tengo dudas aquí, tengo dudas aquí. Tengo dudas con qué le diría yo a Einer incluso, porque si tu objetivo es el top 10, va por buen camino, el otro día se le vio bien. Yo creo que debería aguantar con los favoritos estos dos días y que la montaña se le diga, gana una etapa, tío. Y si la montaña te la trae la general, pues que te la traiga, pero es que ya hizo el martes mejor etapa que Hugh Carthy, que me parece el más difícil de adelantar. Yo creo que alguno de los Ineos tiene que desaparecer de ahí. Bruno Armirail, Legnesund y tal pueden sufrir mucho mañana. Entonces tienes ahí el salto al top 10. En cambio, si hoy te metes en la fuga, gastas mucho, tal, no sé qué. No lo sé, no lo sé. En el caso de Pinot, por ejemplo, sí lo veo más claro porque Pinot pegó petadita el otro día, ¿sabes? Entonces Pinot a lo mejor sí se ve que él no está para pelear el top 10. Claro, la duda sería ¿qué preferís, un top 10 o la montaña? ¿No? O sea, ahora mismo en este punto, en el que está Ineos habiendo ganado una etapa, tal y cual, y no sé cuántos. ¿Qué queréis, top 10 o la montaña? Yo viendo las declaraciones de Ineos el otro día después de la etapa, la del martes, que dijo, bueno, hoy vimos que no era el día para la fuga, así que decidí quedarme en el grupo. Entiendo que sigue siendo su prioridad meterse en la fuga para conseguir la etapa, no desde el grupo, ¿sabes? O sea, que sigue siendo su prioridad ganar etapas. Y lógicamente, si estás ahí, luchas por la montaña también. Mejor la montaña, ¿creéis mejor la montaña? Hombre, mejor que un top 10, sí. ¿Estáis seguros de eso? ¿Te puede haber ganado una etapa? ¿Pero para qué quiere un top 10? Si puede conseguir, en el hipotético caso de que te dejan elegir, claro, pero si te dejan elegir un top 10 o la montaña, la montaña tiene más peso que ganar una clasificación y tienes un maillot y luego estás en el podio final. Yo criticaría el top 10 si es un top 10 al estilo... Joder, no sé quién pegarle el palo a este viaje, porque... Al estilo... Hugh Carthy. Por pegarle un palo a Hugh Carthy que se ha movido el otro día, por ejemplo, Alguien que no hay... Que no tal, pero Hugh Carthy no ha ganado una etapa, ha hecho un ataque un día, se ha movido un poco para mejorar la posición, tal, no sé qué. Yo creo que en este caso Heiner se ha metido en fugas, ha ganado una etapa, eso le ha llevado a estar duodécimo ahora, el otro día estuvo con los mejores, hizo top 10 en la etapa y está ahí, a tiro de piedra. Ahora la cosa es... A 5.43 te renta más quedarte con los favoritos y esperar que la gente de adelante tenga peor rendimiento que tú o meterte en una fuga y que te puedas meter en el podio. Bueno, no sé. Yo creo que Heiner va a acabar donde acabe, se meta en fugas o se quede en el grupo. O sea... Lucha en la montaña, si tiene patas, va a acabar en el top 10. O sea, sus piernas van a definir dónde acaba porque en la etapa de hoy, en la etapa de mañana y en la etapa de la contrarreloj te van a poner en tu sitio. O sea, no va a ser porque te hayas metido en la fuga vas a perder el top 10. Eh... Pero te supone un... Y no están... No. O sea, te queda bien donde me dice ¿Tú sabes lo que cuestan los Mayots? Siempre mejor el Mayots que le quedará... Sí, pero... O sea, esa parte la entiendo, Gonzalo, pero es que él venía con el objetivo de hacer el top 10. Por eso lo digo, ¿eh? O sea, él venía con el objetivo de hacer el top 10 y está ahí ahora después de haber ganado una etapa que no es que digamos que se viene penando por ser duodécimo, ¿sabes? Y Einer Rubio sería la primera vez que consigue un top 10 en una gran vuelta, la primera vez que confían en él como líder en una grande... Sí, sí, sé que el top 10 es secundario habiendo conseguido una etapa. La movida es pensar ahora si en el top 10 quedarte con los favoritos o ir a por la montaña. Yo iría a ser la protagonista y lo que venga. Bueno, vale. Sí, mira. Yo estoy de acuerdo ahí con Krona Escalada. No estoy de acuerdo con Krona Escalada en que denuncies a todo el mundo en Twitter el otro día denunciando al reportero de Eurosport. Ah, porque hizo una entrevista. No, porque había hablado con un collado. Ah, vale. No, le dio un botellín a Ackerman, creo. ¿Fue Ackerman? No sé quién fue. Me recuerda a los que en la pandemia estaban en el balcón diciendo ¡Mira, mira! Hay una persona ahí andando por la calle! Y llamaban a la policía. Te lo digo porque mi vecino lo hacía y me daba mucha rabia. Cabronazo. Sí, que sí, que os compro que es decir, que os compro que ganar la montaña es mejor que ser décimo. En cualquier situación, si estoy hablando de lo que busque él, no estoy hablando de lo que yo prefiero. Estoy pensando en su carrera, ¿sabes? Hoy, por ejemplo, mira, a diferencia de mañana, bueno, es que mañana también es un día un poco difícil de prever, pero yo creo que hoy, por ejemplo, el otro día él que dijo lo de que no era un día para la fuga, que tenía toda la razón porque era un día que parecía que iba a ser por primera vez para la general. Hoy, por ejemplo, sí es un día para pelear la fuga porque hoy sí hay opciones de que la fuga se lleve pasos de montaña, se lleve una tapita, tal, no sé qué. O sea, es decir, hoy sí hay opciones, hoy sí hay opciones. Entonces, pues bueno, hoy es un día más interesante para esa pelea, pero yo tengo dudas con lo que vaya a hacer porque también te digo, 5.43 no sé quién le va a dejar a 5.43 meterse en una fuga. Es que no está tan lejos, la verdad. Hay que ver cómo se hace la fuga. O sea, depende qué tipo de fuga, depende quién se meta, porque si se van Pinot, Carthy, no sé quién, pues tiene que estar, claro. Es decir, ahí no hay más, obviamente. Sí, si se va gente de la general, ¿vale? Si se mete, de los 15 primeros se mete gente, creo que Iner tiene vía libre también para irse. O sea, que es... Yo le diría a Iner esta mañana de... Fíjate, la rueda de no sé quién y... Cuatro o cinco nombres. Y dices, si ves a cualquiera, si cualquiera de estos se mete en la fuga, tú también. Y si no, pues vemos cómo gestionar el resto. A mí te digo, está con piernas, que se le ha visto, porque todavía también atacó cuando se fue con los Ineos. En caso de quedarse con el grupo, hoy el final es un final para que pueda incluso moverse, en caso de que llegue con el grupo de los favoritos. Oye, buscar esa libertad que te dan los cinco minutos y marcharte en COI a ver si alguien te sigue y ver si puedes hacer algo. Claro, que pasa que... Es distinto, pero bueno. Que ganar a esa gente por mucho que tengas la libertad tienes que ser más fuerte que ellos. O al menos te tienen que dejar ganar. Entonces... ¿Qué decimos? Sí, hoy por ejemplo, mira, que lo pone Kenny Justo. El otro día dije yo que una de las claves era que había 60 kilómetros de llano antes del primer puerto en la etapa del martes y que iba a ser una locura la formación de la fuga y lo fue. Es verdad que hoy son solo 28 antes de que empiece la primera subida y la primera subida es guapa. Entonces, hoy la fuga seguramente que se haga en el puerto. Eso va a hacer que haya varios ataques antes pero seguramente que se haga aquí. 11 kilómetros al 7%. Entonces, bueno, le da más ventaja a los escaladores para meterse en la fuga le da más ventaja también al grupo de los favoritos para controlar quién se va en la fuga. O sea, es menos loco. Es más organizado todo. Entonces, pues bueno, eso también es bueno y bueno. Pero es que en la fuga, claro, cuando hay una montaña la fuga puede ser una locura porque si se te mete alguien fuerte tienes que cerrarle con fuerza. Sí, sí. Acumulados son 3.000 y algo. No sé cuánto exactamente pero 3.000 y algo. 3.200, 3.600, por ahí. Según la Flanrush, 4.162. Bueno, el giro oficial en la web lo pone por dar lo que dan ellos. No sé cuál será más... Ya, no sé cuál será más real. El giro pone que la etapa de hoy y la etapa 18 son 3.700. 3.700. Bueno, vale, vamos a rondear en 4.000. 4.000, venga. Sí, puede ser. Para asustar, 4.000. Entonces, ¿qué hacemos en la porra hoy, tío? ¿A dónde vamos? Porque no tengo claro. Yo veo fuga. Yo veo fuga y voy a decirte... Fortunato, hostia, Fortunato no es mal nombre hoy. Fortunato. Es que tampoco tengo muy claro quiénes están ahí, ¿no? La verdad. Es que hay como muchos corredores que... No sé, ¿sabes? No es como en una gran vuelta habitual que sabemos más o menos quiénes están ahí para pelear por este tipo de etapas y tal. Es como que ha ido cambiando todo el rato, ¿no? Es que no ha habido muchas etapas. Entonces, como no ha habido muchas etapas... No hay un J-Bine, ¿sabes? En la vuelta que dices etapa de montaña. Pon a J-Bine y va moviendo, ¿sabes? En plan... Y luego ya vamos construyendo. Es que es... Pero por eso, porque no han... No han luchado mucho. No hemos tenido esas luchas. Verona es un buen nombre. Sí. Verona el otro día ya estuvo también. Lo que pasa es que... Verona es buen nombre porque también ha estado en todas las escapadas así buenas. Buitrago. Es que con Buitrago tengo la duda que os decía si le van a dejar ir o no. Si le dejan ir, no es mal nombre. Pero le tienen que dejar ir. Y el martes no le dejaron ir. Entonces no... Tampoco le hemos visto Cepeda. Ya. Cepeda puede ser. Cepeda puede ser. Cepeda es un buen nombre, la verdad. A ver. Buitrago también. Vamos a ver ayer... Vamos a hacer el tradicional viaje al vagón de cola. Ya, pero ayer no hubo vagón de cola. ¿No hubo vagón de cola? Sí, sí. No creo, ¿no? Sí, hombre sí. Sí, hombre sí. Mira, Canter entró el 101 haciendo el lanzamiento. Sí, bueno. Porque Canter hoy... Ben Healy se dejó un minuto 0-1. Bauke Molema lo mismo. David De Vais lo mismo. Cornielsen 1-17. Roland Dennis también. Jay Vine 1-41. Ojo Jay Vine, ¿eh? Verona 5-46. Verona al primer puesto de la apuesta por la etapa de hoy. Por la visita al vagón de cola, simplemente. O sea, no hay más. No hay más. Y voy a meter... Buah, qué meto aquí, ¿eh? Yo ya lo tengo. Si quieres. Dime, dime, dime. Voy a meter a Derek G. Hostia, ¿crees que siga teniendo fuerza? Este hombre se merece ganar una etapa, coño. Este hombre se merece ganar una etapa. El señor... A Derek G es el nombre del Giro, seguramente. Sí. Luego, es que dudo... Es jodido hacer el top 3 este año en el Giro, ¿eh? Skullins y Molar. ¿Cómo que Skullins? Skullins. Son los hombres fuertes del Giro, tío. A ver. Siempre me ponen lo mismo. ¿Cómo se escribe Skullins, tío? Luego que se lo ponga con las sesillas y la movida esta. Skullins. Merecérselo se lo merece este hombre, pero claro. A ver cómo se pone la etapa. Si se pone muy cara, pues supongo que... Skullins y... Y Rudy Molar. Si te parece. Pero Molar teniendo a un tío en el top 10 es un poco raro, ¿no? O dos. Pero bueno. Igual es más Pinot que él, ¿no? Casi. Pero bueno. Vale, pues yo voy a poner... Perdón, que voy a poner aquí ya la etapa. Voy a poner a Pinot segundo. Yo creo que Pinot... Pinot segundo, ¿eh? Pinot va a ir a por ello. La verdad. Y voy a meter a Molema, tío, que yo qué sé. Me apetece que le salga bien, que lo esté intentando. El otro día, tío, jugué a Bob Jungels, que lleva todo el giro y tele sin hacer rada y me di cuenta de que estaba en carrera y digo, por nada. Molaría... Claro, tendrías que poner a Cepeda. Pinot Cepeda. ¿Me pongo a Cepeda? Voy a poner a Cepeda tercero. Pinot Cepeda para... Eso repita el resultado de ganar un Movistar en el duelo de Pinot y Cepeda, ¿vale? Claro, claro. Cepeda ganándole el sprint a Pinot. No, yo creo que al revés. Molaría más. Pinot ganándole a Cepeda y Pinot liándola y nuevas declaraciones de Bouters y de Armstrong y de... Yo qué sé. Ahí va. Ahí está. Ahí está, ahí está. A ver. Voy a poner la story. Pero bueno, oye. En tiempos normales hubiese puesto a Renko. Sí, hombre. Renko podría ser favorito en todas las etapas, pero esta seguramente era la de la tercera semana la que menos... La que menos duda nos generaría. Sí, sí. Bueno, ya habíamos visto cómo estaba el mar. Nadie ha cerrado ayer. Nadie ha cerrado ayer. Hubo alguien que puso a Dainese Milan pero luego no puso a Mathius. No sé quién puso pero puso a otro. O sea, lo jodió Mathius. A Dainese segundo, ¿no? Pusimos. No me acuerdo. Pusimos a Gavilla primero los dos. Pinot perdiendo con Cepeda pueden correr ríos de tinta. Bueno, en realidad si si gana Cepeda Bouters se vendría muy arriba en Twitter, ¿eh? Se vendría muy arriba Bouters. De locos. Rasmussen también se ha metido en el pique. No lo he visto, la verdad. Hostia, sí. Ya te digo yo que es los los Avengers unidos, ¿eh? Reunidos. Ay, por Dios. De verdad, tío. Que señoros. Váyanse a tomar un café, señoros. A ver. Dos, tres. Falta alguien diciendo pues esto en mis tiempos era lo que era normal, hombre. Esto era así siempre y tiene que ser así. Ya lo tenéis en Instagram. Se está subiendo para que participéis en las porrechas del día de hoy. Está siendo un Giro de Italia muy, muy complicado para la porra. Muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Creo que en el turno resarciremos pero está siendo muy difícil acertar los tres en casi ninguna etapa, ¿eh? O sea, muy difícil. Hasta en los sprints se está haciendo tanta variación que no es fácil. No es fácil acertar este el top tres, la verdad. Es que el cabronazo de Bouters, tío, se ríe de Pinot porque muestra los sentimientos. O sea, es que es de ser matón, tío. O sea, de ser de bullying total de instituto, ¿eh? O sea, es que es vaya crack. Vaya crack. Ah, por cierto, mira, que lo recuerda aquí, Marijo, es que lo del reportaje este de Renko que te pasé ayer, ¿te acuerdas? Del documental. Ay, sí, 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 sí. La movida esa, tío, es que, claro, a mí me da miedo pagar los cinco euros del stream Z este y luego que esté geo restringido. Sí. A ver, ya. ¿Alguien lo ha intentado o no lo ha intentado nadie? ¿Quiere intentarlo alguien por nosotros? Han sacado un documental Bueno, vamos a ver el tráiler, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde está? Te lo pasé a... Ah, espera. Han sacado un documental de Renko, ¿vale? Y la cosa es que parece que aparece algo relacionado con el con el Giro de Italia, en teoría, ¿no? Aparece algo relacionado con el Giro de Italia, con lo cual... Sí, sí, o sea, es un documental que estaban preparando con Avera Robb, que es el... Es como un influencer. Yo lo conocí cuando fui a Flandes porque estaba ahí haciendo el... el penas por ahí y entonces nos... Pues nos hizo gracia y vi unos cuantos vídeos de él. Y es muy amigo, o al menos están siempre en redes sociales y tal subiendo cosas y se ve que es porque estaban grabando esta movida durante el año de la temporada de Renko. Yo no sé si van a grabar toda la temporada y han decidido sacarlo ahora porque, pues lógicamente es como... el momento para sacarlo o tenían previsto grabar hasta el Giro y entonces sacarlo. Entonces, claro, han sacado... O sea, estaban en el Giro grabando. Entonces, tenemos... O sea, en este documental se ve la reacción de Renko ante... Pues eso, ante perder, que es lo que se ve en este vídeo. No sé, ¿lo estás viendo ya o...? No, no lo he puesto. Estoy esperando. Claro. Bueno, eso. Lo que se ve en este vídeo es la reacción. Sí, es que no se entiende porque... Claro, lo pongo con los... Están en el randés. Claro, si no tienen... Aunque sea... subtítulos en inglés, estamos jodidos. Pero bueno. Ahí se despide su familia, ¿vale? Y esto es después de la Crono. Está como un poco jodido porque no ha conseguido los vatios que quería para... O sea, como... Que no ha estado bien, ¿sabes? A ver si lo entendemos. Que habla un poco inglés. A ver, a ver, a ver. Es que se oye como el culo, tío. Hostia, pues puede ser una cosa guapísima esta. Estos hicieron un vídeo... Este es AveraRops. Sí, hicieron un vídeo en YouTube andando en bici. Ahora ya la he conocido. Aquí dice que eso, que cómo puede ser que no haya conseguido el ritmo que quería. Eso es lo único que se ve. Entonces, claro, el string Z este he visto que es... En belga, perdón. Me he dicho en neerlandés. Perdón, perdón. En belga, en belga. Está en belga. Claro. Hablará en belga, digo yo. Bueno, o habla en francés o habla en neerlandés. No sé exactamente qué dialecto hablará Remco o si habla... No sé en qué idioma habla Remco. Remco francófono. Pero... Pero no me sonaba francés, ¿eh? Ahí está hablando un inglés raro. No, no, inglés no habla. Ojalá habla neerlandés con ellos. A ver. Pero él es francófono. No, no, esto... Es neerlandés, es neerlandés. O flamenco, pero no es... Bueno, el flamenco neerlandés... O sea, el neerlandés no es francés. O sea, hablan en flamenco. No sé diferenciarlos, honestamente, pero... No, a ver, el flamenco es como... Como un... Una... Es, es, es... Es dialecto, pero es que no llega a ser un dialecto. Habla, 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 habla. Habla, habla. Es neerlandés. Es francófono. Que no es francófono, que es flamenco. Bueno, pues ya está. Que no, pero que él... Pero que él... Si baila o no baila en un tablao, nos da igual. Que hable lo que quiera. No vamos. Ah, eh... Bueno, no, son 151. Bueno, es que tampoco, no sé... No sé, lo que hablen en Bélgica, tío, lo que hay, ¿sabes? Sí, sé distinguir el Dutch porque trabajo con Dutch. Entonces, sé cómo suena el Dutch. Que suena... A veces parece alemán y otras veces palabras en inglés. Cosa rara, la verdad. Dime, dime. Tengo la subida aquí en Google Maps. La subida de... Vas a hacer un... Le vas a regalar a la gente un... Un poquito de salseo. Hombre, yo te dejo. Si no propones, no propones. Coi no. Habrá que ver el puerto de Ibai. Coi no. Ahí va, mira. Iba a poner... O sea, tengo preparada la forchela chiviana que me parece que es como el puerto. Ya estamos jodiendo. Ya estamos jodiendo. O sea, ya... Me quitas la ilusión de los niños que... Me parece que es el puerto más... Como más importante, ¿no? Del día. Opa, y esa web me suena, esa web, ¿de quién es? No la aprueba el Madrid. Por lo que sea. A ver. Nada, pues aquí carreterita estrecha, ¿eh? Voy a ponerla desde el principio. Cuando toman el... Estoy a vaya pedazo de rampa la madre que me pintó. Ojo de los camiones aquí vemos que no se cuidan mucho. ¿Eso qué es? Un camión. No sé, David. No, no. Los camiones automovilísticos no parecen muy avanzados, ¿eh? ¿Que dónde estás? No que quiera el camión. En plan, rollo, ¿eso qué es? ¿Dónde estamos? Que voy a coger el desvío para el puerto este de Forchela chiviana. Correcto. El Comité Olímpico Internacional es COI. Correcto. Estamos aquí. Forchela chiviana. Este de aquí, ¿vale? El puerto de primera categoría a 30 de meta, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Ojo, ¿eh? Penúltimo puerto de la jornada. Esta señal en España no son iguales, ¿eh? Digo, porque como yo estoy haciendo el examen... Bueno, entiendo que será prohibido camiones que superen... Camiones y furgones que superen 17 toneladas y que sean más largos de 11 metros. Nada, ya está. Creo que simplemente con esto se lo pasas a la DGT del clip y te dan el carnet. De hecho, creo que te dan el de camión y el de coche. Los dos. Claro, me dan el otro. Correcto. Sí, sí. El completo. Y esta señal sería que en los próximos tres kilómetros pueden aparecer animales salvajes. Nada, de locos, ¿eh? O sea, es increíble. Parece que lleves 50 años con el carnet, ¿eh? Qué capacidad de... de entendimiento, tío. Si quieres, te hago el puerto entero, ¿eh? O sea... Mira, mira, mira. Esta. Esta. Ojo, ¿eh? Prácticas de coche en Google Maps, tío. Yo os puedo aprobar, si queréis. Os hago... Si queréis, hacemos un test un día de estos en directo. A ver. Voy a melón abierto en junio que ahora poco que hacer. En junio que además haré el examen a finales. A ver, bien, 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 bien. Ojo, ¿eh? Bueno, la carretera es así de puertecillo. De momento, esta es... empieza a subir ya. Bonita rampa. Nada, el puerto está guapo este. Está chulo, ¿eh? Esto es peligro de consecución por consecución de curvas a derecha. Varias curvas enlazadas a derecha. La primera a derecha. ¿Qué es esta? Sí, sí. Buena curvita, ¿eh? IRL, ¿eh? Pues me voy a elche un día y hacemos IRL desde el coche de prácticas de Albert. Sería guapísimo. Claro, en el coche, ¿no? Yo ir detrás... Estoy haciendo el teórico. Yo ir detrás y grabarte en las prácticas de... Bueno, bueno, yo considero que vas a probar. Te veo... Con el manejo de las señales te veo... Sí, ¿no? Y ves que conducirse... O sea, al final esto del coche va así, ¿no? Tú le das a un clic y vas a donde quieres. Sí, sí, claro, claro. Literalmente. Y le dices llévame y ya, adelante. Claro, o sea, sí. Oye, es una... Es una carreterita... Selectiva. Fíjate. Selectiva, ¿eh? Aquí hay un estrechamiento en el que tiene prioridad el coche que sube. Correcto. Aquí. Esa señal que no está hoy porque es porque había obras. Sí. Hay aquí una obra. Esto suele pasar mucho en las carreteras que se caen. Sí, no... Esto es de 2019, ¿eh? ¿Ves? Igual han mejorado el asfalto como siempre esta gente. Bueno, sí. Pero está decente, ¿no? Voy a adelantar un poco en la subida a ver qué... A ver sería buen copiloto de rallies. No. Seguramente no. Ahí, ahí. Corva derecha. Esa es la izquierda. La crono, Tiago, no se puede mirar por maps porque no hay... No hay maps. O sea, llevan la crono a un sitio tan recóndito que no hay ni maps. O sea, no hay carretera para poder verlo. Hay alguna foto y tal, pero no hay carretera de este estilo. No se puede subir. ¿Dónde va? Ah, es un... Es una señora. Es una señora, sí. Tiene pinta. Por lo que sea. Ahí, ala. Está triste, ¿eh? Se le ve triste. Se le ve como... Alicaída, ¿no? Un poco como... Ha visto pasar al coche de Google y le ha dicho mierda, hombre. Sin muchas ganas de vivir se ve a esta mujer. O sea, es probable que a lo mejor ya ni esté vivo. O sea... Puede pasar. Puede pasar, puede pasar. Puede pasar. Mira, y aquí están... Ah, mira, con el perrete. Es verdad que también es previo al COVID esto. Típica postura. Típica postura de bueno, pues aquí estamos. Casi solecico. Bien, bien. Oye, la gente aquí vive bien, tío. La gente vive bien. Es que te imaginas de vivir en un pueblo ahí, estás ahí la mar de gusto. Bueno, la casa no está mal, ¿eh? Sí, mañana sí, mañana sí, mañana sí. Por cierto, mañana Alberto hace café, ¿no? ¿Tú haces café mañana? Sí, mañana hacemos, a ver qué sale. Mañana hace café. Yo es que mañana no estoy porque tengo una boda. este fin de semana. Bueno. Así que... Tenías que contarnos. No estoy. Tenías que contarnos, ¿eh? No es mía, no es mía. Ah, vale. No es mía. Bueno. Obviamente. Pero tengo una boda este fin de semana, entonces me voy mañana y no estoy, así que... Es que esto es increíble, porque se puede ver que yo... No te metas en el coche de la gente. Va a cargar, ha cargado aquí la mujer. Ay, madre mía. Me gustaría ver si puedes, para cerrar, me gustaría ver un poco la subida de Coy, que me parece también que puede ser un punto importante, porque esta ya he visto el estilo, está guapa esta, esta se puede tirar bastante, esta se puede hacer bastante daño, pero me gustaría ver cómo es esa parte final de Coy. Pues la de Coy, a ver, sería desde Don't, Don't, Don't. Tengo que viajar al sitio, la boda es en sábado, con lo cual, pues hay que estar... ¿Pero es fuera de España? No, 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 no. No es fuera de España, coño. ¿Eso qué es? ¿Dónde estás? ¿En Don't? O sea, en la subida Coy. No me ha gustado tanto este asfalto, eh. Ya, a ver, a ver si cambia un poco. A ver, aquí hay una curva. No, es carretera muy ancha. Vale, vale, vale. Bueno, lo único que si el desnivel es bastante fuerte la parte esa del final, pues bueno, pero carreterita muy ancha, síntoma de poco, eh. Síntoma de poco, síntoma de poco. El asfalto al final del Coy es muy molón. Ah, pues a ver, vete a hacer a la zona del final. Eh, a ver, que no me líe. Es aquí, Chiesa di San Pellegrino. Eh... Mitad y mitad, mitad y mitad, mitad y mitad. He comprado parte y otra parte voy a... Bueno, en realidad para lo que voy a llevar casi nuevo. Sí, te has comprado un traje. La típica boda que tienes un sábado en Monteliusari, literalmente. O sea, yo, de hecho, mañana y el sábado seguramente que tenga que hacer la típica, el típico meme, igual lo pongo en Instagram de Piedepuerto, de estar en una boda y con el Eurosport en el móvil o algo así, porque si no, pues no, si no, pues no puedo ver el... la carrera. Me tocará verla el domingo. No encuentro movida esta. Ah, porque les meten por aquí, claro, es que... Vale, vale, en RutoVol les meten por esta carretera, David. No puede ser. ¿Sí? ¿Por ahí? No. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, ¿no? Sí, aquí en RutoVol meten esta. Ojo, ojo, cuidado ahí, eh. Sí, sí, es esta carretera. Sí, sí, la de la izquierda, justo, la de esa desviación. Ojo, eh, ojo, ojo, ojo que esto acaba de cambiar, eh. Ojo que esto acaba de cambiar, eh. Pues si esto lo han reconocido, hoy es el punto, eh. Pues lo he puesto, ¿qué has puesto? No te he leído, perdón. A ver, hoy subí los 5 kilómetros y tiene la estrecha con pavimento en buen estado. Después de un corto descenso entramos los últimos 3 kilómetros con una secuencia de 8 curvas cerradas que conducen a la recta de meta. Sí, no, 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 pero vamos, esto es, esto aquí es selectivo 100%, eh. Esto es, vamos, hay una entrada a la señal del 10%, dicen. Sobre todo es el punto de... Esta es la parte dura, eh, en teoría. O sea, esta es la parte así más, más fuerte de la subida, con lo cual, cuidado, eh. Es que al ser una carretera estrecha, sobre todo la colocación y tal, eh, igual hace que antes vayan rápido, ¿sabes? Sí, 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 o sea, en el puerto de antes vayan más rápido por colocarse para este puerto. Bajada muy técnica, el que, el que, pero no hay mucho tramo de bajada, realmente, perdón. O sea, hay realmente 3 kilómetros de bajada, ¿no? A ver que siempre 3 kilómetros, pero no hay mucha bajada, ¿no? No, sí, sí, es verdad que... esta carreterita, esta carreterita es trampa, eh, made in Giro de Italia. Claro, llegamos aquí, en la chiesa de San Giuseppe, ahí, ahí está. Y ahí para abajo. Ah, cuidado, 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 eh, cuidado. Todavía van por aquí un poco. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado, cuidado. No, no, muy largo no es, pero tiene el encadenado ahí en el punto. ¿Eso qué es? ¿Valdizaldo? Esta parte me parece que es el final duro. Ah, hostia, sí, sí, eso sí que pica. Mira, mira. Ahí es la de las curvas, eso es lo de las curvas que estaban diciendo, ¿no? Sí, las curvitas estas que hay, finales. Sí, sí, buena, hostia, buen rampón aquí, eh. Sí, sí, no, no, cuidado, eh. Cuidado, esto si no lo han reconocido, cuidado, eh. Cuidado, eh, alguno se puede llevar un susto hoy, eh. Alguno se puede llevar un susto, supongo que todos lo hayan hecho, pero, pero cuidado, eh. Madre mía, esto parece el Resident Evil. Fuera de aquí, por acero. Sí, sí, no, está bastante, bastante, está, está, está curiosete, está curioseta, y luego. Está subida, está curioseta. Luego esta gente, bajan, eh, voy a ver un poco esa bajada, pero bueno, es que esa bajada, no parece tampoco muy técnica, ¿no? Igual porque la carretera es mala, pero. Hay un par de curvas aquí, así más eso. Coño, hay gente en todos los lados, esto está más. Ah, bueno, porque sí que es, porque es carreterita, porque es carreterita muy estrecha, por eso decís, ¿no? Claro, 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 con alguna curva de estas. Sí, 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 sí. A ver, lo único, o sea, puede ser peligrosos. No lo miréis, ¿eh? Sí, claro, porque esto es... De 2011, pone la foto. Claro, pero, claro, esto depende, o sea, si han, si ha habido movimientos, si ha habido movimientos en el puerto, pues puede jugar un papel fundamental. Por ejemplo, para Caruso, esto es gloria bendita, ha dicho Iraya que había tormentas, no lo he mirado, la verdad, pero ha dicho Iraya que había tormentas, a ver. Si llueve, bueno, sería raro. Otro día más en el giro con lluvia, ¿no? Ya, sí, la verdad que tiempo. ¿Qué más dará? Tiempo en Coy, Italia. En Coy, precipitaciones 7%, hoy. Lo que sí que parece que la subida... Ah, bueno, mira, sube a un 30, a eso de las 4 de la tarde, que puede ser cuando estén por ahí ellos, pero en principio precipitaciones no, 20 grados, o sea que, bueno. La subida está a Valdizoldo, la carretera, a ver. Bueno, eso igual es un poco más... por desnivel y tal, seguramente sea más... Correcto. Es, esto es carretera, para la estación de... Sí, sí, sí. Esqui. Pero bueno, oye, que está bien, al final ya. Sí, sí, no, no, cuidado, eh. Almeida quedándose en la bajada y apareciendo la curva 10 metros detrás de Reklitz. Sí, 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 pues, también te digo, mañana Almeida puede sufrir y mucho con los descensos, no solo hoy, que hoy el de hoy sí es solo eso. No, pero Almeida tampoco necesariamente baja mal, ¿no? Ha tenido descensos más complicados, pero no es, no es un... Yo no lo destacaría por un mal dicesista. No sé si es lo... Si es su fuerte la verdad, pero bueno. Pues nada, familia, eh... Veamos a ver qué pasa en... Esta foto es de abril de 2022, o sea, es de... está más reciente. Veamos a ver qué pasa, veamos a ver qué queda, en qué pasa, cómo termina el día hoy en Valdizoldo. Eh... Como yo no voy a estar mañana, pues disfrutar también del día grande de los... de los Dolomitas. Eh... Dependido de lo que pase hoy, pues... No sé, tendremos más ganas o menos de lo de mañana, porque si hoy se dan cera, pues mañana todavía habrá más... Habrá más ganas. Así que... A ver qué pasa, a ver que... Si se mueve alguien hoy, hay que... Ponerle ahí un santito a que no le pase nada a ninguno de los favoritos también, o sea, que todo sea... Deportivamente bonito, y... Y... Tiene... Tiene que ganar una malla rosa, ¿no? También. Sí, sí, no, no. Será hoy, será mañana. Hay que ganar, hay que ganar. No, la malla rosa no ha ganado. Pues... No, 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 pues nada, Albert, mañana que la gente se conecte por allí y ya está, ¿no? Y nos vemos el lunes. Pues sí, nos vemos mañana. La gente que quiera pasarse aquí al... Al directo de ACDP, pues estará por aquí. Ah, y... Y bueno, joder, me ha dicho Neko que... Que Neko contó que va a hacer el... La taberna la va a hacer en podcast. Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Sí, sí, lo dijo, lo dijo. Mejor y tal, más tranquilo y... Y que eso, que esté atenta la gente y tal, que va... Sí, sí, lo dijo, lo dijo. Lo comentó el martes, vino antes aquí al café y lo estuvo contando ya, o sea que... Lo comentaremos ya. Tiene ideas ahí, ¿eh? Yo le he dicho que se haga un programa a él, que... O sea que sí, que haga lo que quiera. Que se lo gestione. Que se lo gestione. Que haga lo que quiera. Pues nada. Así que eso, que está la gente atenta. Nos vemos... El lunes, el lunes. Lunes 10 y media y mañana los que queráis. Tú y yo no nos vemos mañana, pero... Conectense. Conectense a la tuicheada. Y eso, que nos vemos. Nada. Disfruta... ¿Qué le has comprado? ¿Me has comprado algo? ¿O dinero? No voy a decir eso en... Pero, coño, ¿le has comprado algo o dinero? No quiero decir. No voy a decir... No voy a desvelar un regalo de una boda, lo voy a depelar aquí para que se entre todo el mundo, ¿sabes? En plan, no, no, no. Eso está muy feo. Pero, ¿qué decir? Eso está muy feo. Muy, muy feo. Pero tú puedes elegir haber dado dinero o las dos cosas. No, no, no. Un detallito, un regalo. No voy a decir nada. No voy a desvelar mis cartas. Es... Mi vida privada es mi vida privada. Eso es que le ha dado poco dinero, si es verdad. Le ha dado poco dinero y ni se ha planteado regalarle nada. Ya está, ya. Te hemos pillado. No vamos, no vemos. No vamos, no vemos. Sí, sí, que nos están viendo. Es que puede ser. Entonces, pues bueno, pues es que tampoco hace falta depelar las cartas. ¡Un abrazo! Un abrazo, Albert. Un abrazo. ¡Hala! Venga, venga. Chao, chao, chao. Chao, chao. Bueno... Sí, Rosmarca. Si fuese por el dinero que te dejas en el canal, me mudaba debajo de un puente. No vamos, no vemos. El lunes 10 y media de la mañana tomamos café, a ver qué ha pasado en el final del giro. Disfrútenlo. Y yo qué sé, a ver quién gana. Yo, ya sabéis, equipo Rocklitz, me apetecería mucho que ganase Rocklitz. Me gusta mucho la idea de que gane Joao Almeida, no lo voy a negar. Y... La verdad que lo de que gana Geraint Thomas es lo que menos me motiva, pero está todo muy abierto, con lo cual me voy tres días a tres días del final y no ha cambiado y no ha cambiado nada. Así que nos vemos el lunes 10 y media de la mañana. Sorteo también, por cierto, de la sudadera de Reimco y Benepoel el lunes. Así que eso hacemos el lunes a las 10 y media de la mañana. Familia, un abrazo enorme. Disfrutad del final del giro de Italia que gane el mejor. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao, chao.